¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rue Music Si hoy, amigos amigas, cuando estoy grabando esto, lo estoy grabando lunes 19 de diciembre Y, la verdad tengo que deciros que ya me encuentro bastante, bastante bien Literalmente me he levantado, hoy he dormido muy bien, la verdad para la gente que no lo sepa Bueno, he estado resfriado dos días y tal, me estaba cagando ya en mi puta madre Porque justo ahora, hoy, de manera ya oficial, he terminado este primer trimestre, la verdad Muy contento, sinceramente, ya os lo dije Y, nada, he estado jodido este fin de semana, el sábado y el domingo Y hoy me he levantado muy bien, tío, he dormido muy bien Y, nada, estoy ya prácticamente recuperado Tengo la nariz llena de cortes, es increíble, tipo super seica y llena de cortes, como digo Y, nada, pues aquí estamos, el mapa de Clubhouse, amigos, jugando un poquito con Sofía Un Ranked, no le he metido mucha a ese tío de milagro, porque le he disparado un pelín más arriba Pero, bueno, no pasa nada, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Y vamos a ver si podemos ganar la partida Estamos jugando una Ranked, como digo, porque la verdad, no quiero jugar una Ranked Eh, porque no me apetece, no me quiero tiltear Y, nada, come on, Maverick No, 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 no Pero, amigo, ¿qué haces, tío? Te voy a tirar el C4 Es que Gracias Madre mía, tú, el Maverick es un poco Muerto ese, maravilloso Es que no entiendo por qué Lo entiendo por qué Hay que no, hay que no Habla Vale, bueno, pues nos podemos ir de aquí ya, ¿no? Ese tío está ultra low Ese tío está ultra low Vamos a ver si podemos tomar la zona de garaje, amigos Ah, vale, tenemos un tío en garaje, maravilloso Uh, me la pegó, bueno, es un garaje Bueno Hay otro que está en punto, el Jagger Ah, vale, el Jagger está muerto One is on top, garage Vale, ojo con el de garaje, pero yo creo que lo tiene encontrado I think he's on money, the last one One garage, be careful Vale Viene aquí el Sledge Behind you, Ash, I think Tipo, el último, claro, el que está arriba Sí Irá, irá el puto doctor Qué bueno, tiene Eh, yeah, you can block Vale, qué buena Pues sí, sí, amigos Muy buena, la verdad Perfecto, tío Pues estoy contento hoy, tío Estoy muy contento, tío Es que, de verdad Estoy muy contento, tío Pero estoy muy contento Por todo lo que hay afuera de YouTube Os voy a ser sinceros Os lo digo completamente en serio Porque a día de hoy en YouTube, tío Eh, estoy pasando por una etapa complicada Difícil, ¿vale? Eh, estoy pasando por un tiempo en YouTube Muy raro Un tiempo donde yo Eh, nunca me había pasado antes ¿Vale? Y donde hay días Los cuales estoy muy bien Y hay otros días en los cuales estoy muy mal Y obviamente eso no me puede pasar Y, y me está pasando durante bastante tiempo, tío Y la verdad Eh, no sé Es una puta mierda Pero bueno Eh, yo qué sé Es lo que tiene, supongo, ¿no? Eso es, es que no sé, tío Al final Eh, se me está haciendo complicado Eh, hacer contenido de R6 Por muchos motivos Eh, el primero Es porque No encuentro Contenido para hacer Quiero decir Ya he hecho absolutamente todo La solución ante eso Pablo, pues podrías Eh, repetir Lo que ya has hecho Es que no me gusta hacer eso A ver Yo entiendo que se haga eso Con vídeos Por ejemplo De guías y demás Lo puedo llegar a entender Pero repetir vídeos Que ya hice hace un año Sinceramente No me parece Al No es lo Algo que yo haría La verdad Entiendo que Que lo haga Gente y demás Que lo haga la gente Pero Yo es algo que no me gusta La verdad Repetir un vídeo que hice hace dos años Es algo que no me termina de convencer, ¿no? Entonces se me está haciendo difícil Crear contenido Pero oye No os preocupéis La verdad Es que Digo esto Pero A mí me gusta grabar Me gusta ponerme delante de una cámara Me gusta jugar al R6 Y son días de mierda Y es lo que hay Quiero decir Pero a mí La cuestión Y lo más importante El punto Es que a mí me mola grabar Me mola esto ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Es imposible que yo diga Pues mira ya no grabo más ¿Sabes lo que te quiero decir? No creo ¿Sabes? Porque me gusta tanto grabar Me gusta tanto hablar con vosotros Que no creo que eso Pues pase hasta Dentro de un tiempo bastante largo ¿No? Pero bueno tío No sé Al final yo también vengo aquí Muchas veces Para contaros mis mierdas Mis movidas ¿Sabes? Y que yo sé que muchos de vosotros Os dan igual O lo que sea Pero yo que sé tío Las comento y ya está ¿Sabes? Si al final Tampoco vamos a hablar Todo el puto R4-R6 ¿No? A ver cómo está esto Tú Ojo No tienen rotación en garaje Buah A esta gente le entro yo Porque me llama Alfonso Tercero Tú ¿Qué cojones? ¿Vale? Ah que pena tío Que pena ¿Qué son de hallway? ¿Qué speaking door? ¿Lo matáis? Hostia la puta Esta sacada encima tú O no Matas cabrón Buena Eh que pena tío Entonces pues yo que sé ¿Sabes? Oye empiezo muy bien Esta partida ¿No? Me gusta la verdad Me gusta me gusta Pero bueno gente Se solucionará todo Quiero decir Si no es de una manera Es de otra Siempre habrán cosas nuevas ¿Sabes? Y ahora que estoy de vacaciones Más todavía Porque al final Le voy a dedicar full time A esto ¿No? Entonces Saldrán Saldrán ideas Saldrán cosas Pablo Positividad Coño me cago en mi puta madre Eh No pasa nada Quiero decir Es lo que hay tío Es lo que hay Es lo que tiene ¿No? Es lo que tiene Pero bueno Se intentará remar amigos Se intentará remar siempre Yo al final De verdad Os lo digo completamente en serio Intento siempre Eh Traer el mejor contenido que puedo Y cuando no lo hago Me siento mal conmigo mismo Os lo digo completamente En serio Yo sé que muchos de vosotros A lo mejor no lo pensáis O no lo creéis Pero de verdad Eh Cuando no hago buen contenido Y subo contenido Simplemente por disciplina Y por Eh Y porque ya se ha hecho Algo diario en mi vida Quiero decir Ya lo veo como algo normal Hay veces que yo grabo Cualquier cosa La subo para que la gente Lo vea Y yo de verdad Me siento mal conmigo mismo Porque sé que podría haber hecho Algo mucho mejor ¿Entendéis? Y eso me pasa Me pasa Y de verdad Estos últimos meses Me está pasando mucho Me está pasando mucho Intento Eh Crear buen contenido Intento hacer Buen contenido Y Lo seguiré intentando Quiero decir Es que al final es así ¿Sabes lo que os quiero decir? Y como digo Pues ahora Que estoy full time con esto Pues lo intentaré hacer Y lo tendréis Por supuesto ¿No? Estoy completamente seguro Eh Pero bueno Yo que sé La verdad No sé por qué estoy contando esto Por la putísima cara Es que está yendo tan bien la partida Que realmente No hace falta decir tampoco nada ¿No? Estamos jugando con Zofía Que por cierto Era un operador Que llevaba muchísimo tiempo Sin usar Yo creo que Tío Que le hayan subido El blindaje Tío Que ahora pese 400 kilos Zofía No me termina de convencer Por eso la utilizo menos Pero yo antes jugaba Bastante Zofía De hecho Yo era Zofía player Cuando se jugaba Con la puta metralladora Quiero decir ¿Vale? ¿Vale? No Y me piqueo ahora Tío ¡Qué timing de mierda! ¡Coño! Va Confío en la A6 Confío en mi equipo Es que me quería cargar A la meluche Tío Porque estaba en las escaleras Yo le piqueo Estás rápido Luego me giro Y mato al jagger Pero no Bueno Tuve mala suerte La meluche no la vi Y el jagger me piqueo Justo cuando me voy Pero bueno A ver si la llena con suerte One behind you I think Y ahora Exacto Había uno detrás suyo Lo escuché Lo escuché Tío La peña no escucha La gente tiene unos auriculares De mierda ¿Qué coño? De verdad La peña En serio Nunca lo comprenderé Quiero decir Si yo lo he escuchado ¿Por qué tú no? Que estás jugando No tiene sentido ¿Sabes? A ese tío lo escucha Perfectamente Como se movía Y como apuntaba Y tal Pero no sé Parece ser que ese tío A ver si veo aquí Lo tiene muy difícil ¿No? Porque al final Está en un garaje Está el tío en azul Y lo tiene muy complicado Pero bueno Le hemos metido Dos bombas al ataque Igualmente no está mal No está nada mal Tío Me mola mucho La G36 El diseño de la G36 Me mola muchísimo Tío Está muy guapo Yo me tiraba Tío Qué pena Te cagaste un poco encima Amigo No pasa nada No pasa nada Vale Vamos a jugarnos Abajo amigos Nos vamos a poner Oye ¿Nos podríamos pillar una Una esta? ¿Nos podríamos pillar una Solis Ahí tomante coca? ¿No? Me invento las palabras Es increíble Es increíble Buah Pero es increíble Tío Dios Lo que me doy La puta nariz Tío Antes El corte que habréis visto Es porque me he sonado Los mocos Es increíble La cantidad de cortes Tío Y de seca Que tengo que tener La puta nariz De tantas De tantas veces Que me he sonado Los putos mocos Bro Qué puta barbaridad Tío De verdad Yo creo que La enfermedad ¿No? No lo trato Como una enfermedad No sé ¿Sabes? El dolor así Un dolor de barriga Yo lo veo Como algo Muy superior A cualquier Resfriado A cualquier Yo que sé Dolor de cabeza Así fuerte A cualquier tal Un dolor Un dolor De barriga gordo Cuida con eso Cuida con eso Porque eso 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 es increíble Un puto dolor de barriga Que sea eso Tal Cuidao Cuidao Porque ya te digo Que Yo lo he pasado Muy mal Este año Yo he tenido Un dolor de barriga Estos tío Que Te cagabas Todo el puto Rato encima Tío La madre Que me parió Que mal lo pasé Tío Y fue hace poco No fue hace mucho La verdad Y me cago En mi puta madre Tío Que mal se pasa Tío De verdad Es increíble Tío No me has reforzado Esto Qué puta locura Bueno Somos limpia Tretro Me gusta Esto es lo bueno Al final de Solis Por lo que me gusta Tanto este personaje Vale Vamos a quitar esto Perfecto Yo creo que no me va a matar Maravilloso Hostia Pues tenía la puta puerta Vista Lo vamos a aguantar Vale Pues se está acercando aquí Y todo Vale Ok No te mate Perfecto La P90 Me genera algún tipo De controversia Algunas veces Tengo que decir Que él me ha pegado En la cabeza Lo entiendo Pero Yo le he empezado A disparar antes Quiero decir Y yo creo que le he dado Todas mis balas Hay veces Que la P90 No me termina De convencer mucho Tengo que decirlo Tengo que decirlo Pero bueno Yo que sé Can you help Onside guys Para Tienen que ayudar En punto a la zame Si no Se la van a comer Son de bridge O sea I'm going to window Ella On your left Tienes otro encima Mío No salgas Tienes otro encima Mío Le abren a esta En construcción Increíble Me pica el culo Mala Mala Increíble Lo matas con el C4 Uy que pena Lo matas con el C4 La madre que me parió Está arriba del tejado Creo Si Está arriba del tejado Tiene uno la L Y creo que el otro Está en el tejado ¿No? Si Tiene uno a la L A la derecha Lo está escuchando Ah no Lo tira arriba Que cojones Tiene que estar en Alemania A lo mejor Creo que he escuchado Como se dropeaba De la trampilla Alemania Te lo prometo Ah pues no La acaba de abrir La acaba de abrir Ah no 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 Ha abierto la puta esta Tú Nada confío en la Zami Madre mía La Zami casi que se cae encima Buenísima tío Si señor Nice Bueno Pues vamos a seguir Intentando jugar Con Solis un poquito ¿No? Hostia puta tío La verdad Increíble Vale Vamos a pillarnos Una mira mejor Tío fíjate A mi me gusta jugar Con la P90 tío Con la mira esta tío Con Con la puta mira esta De mierda tío Con la Reflex B esta tío No sé Me transmite confianza tío Es una buena mira tío No sé Sabes lo que te quiere decir A mi me gusta Es una mira que Que me transmite eso Confianza No se me gusta tío Sin embargo La Reflex pequeña La he visto que la usa mucha gente La punto rojo También la utiliza mucha gente Con la P90 No me termina de convencer tío No me termina de convencer tío No me termina de convencer A mi la que me gusta De verdad La Reflex B Para jugar con la P90 Esto ya va simplemente Por sensaciones ¿No? Pero si que es cierto Que para jugar con la P90 La Reflex B A mi me va muy bien De verdad Es increíble Eh bueno Se ha ponido esto aquí Vamos a reforzar trampillas Amigos Vamos a ver Se ha ponido esto A ver si viene los droves Por aquí No ve ningún droves Por aquí ¿Tú? ¿Me está diciendo en serio? Hostia Todos los putos droves Por garaje Tú Qué barbaridad Todos los putos droves Por garaje Tú Qué locura A ver Esto no me mola Que pase la habilidad Cuando estoy reforzando Me gustaría que la habilidad Se Es que me voy a guardar Los putos droves Aquí tengo un drogue Tú Qué locura A ver A ver si se caiga la habilidad Y lo veo Vale Parfa Es increíble Tú Guardando los putos droves Solo he roto uno Tú Ah bueno Han roto dos más Los de mi equipo No hay Increíble No hay ninguno por aquí Tío En serio No está diciendo Sabes lo que van a hacer ¿No? Van a entrar por aquí Literalmente Ojo Me ha aparecido Escuchando Sí Vale Por si cuela Vamos a aguantar Vamos a aguantar Aquí Ojo ¿Qué haces Que haces la gente Tú Me está abriendo Y me quita vida Y me quita vida Lo voy a aguantar Aquí Voy a aguantarme Me lo cargo A ver Si puedo la habilidad No creo Sensor activo ¿No? A ver ¿Qué encuentra? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que me quería Corrir de la ICO Tú Me va a volver A piquear Pues no Se va Espérate que vuelve Espérate que vuelve Mi colega Tú No vuelve Vale Vamos a aguantar Aquí ¿Qué cojones? ¿Qué leo? Tengo la ICO Está arriba Son de stairs Hostia Mira dónde está Voy a rotar Joder Cómo me duele A la ICO Qué barbaridad Vale Tenemos 48 balas Amigos Yeah Joder Atrás Realmente Este tío Es capaz de coger E ir por atrás Y se la pela Completamente Ahí va No va por atrás No va por atrás Es increíble Cómo me lo he matado Tío Vaya locura Mira cómo me ha matado No lo vais a ver Pero bueno Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Me gusta Partida guapa Partida sencilla Clinarda Like, suscripción, se agradece amigos Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós Adiós